Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal. Y la verdad es que tengo muchas ganas de venir, de volver, de estar aquí compartiendo otra vez todo lo que quiero decir y expresar con todos vosotros. Y esta vez tengo un vídeo muy especial que va a ser sobre una investigación de biología, que es lo que yo he estudiado y es una de mis pasiones, para explicar cómo han conseguido que dos ratones del mismo sexo tengan un hijo biológico, es decir, intercambiando genes entre ellos. Vale, entender esto es muy sencillo. Únicamente necesitáis haber cursado en cuarto de la ESO, en primero bachillerato, en segundo bachillerato, todos los años que podíais haber cursado biología, después haber hecho la guerra de biología, después haberos especializado en embriología, después hacer un doctorado en embriología relacionado sobre todo con impronta génica, y luego, cuando seáis expertos de eso, pondréis en tendré artículos. No, no, es coña. O sea, este vídeo va dirigido a todo el mundo. Y lo que voy a intentar hacer es resumirlo, ¿vale? Convertirlo en miguicas, en trocillos de pan, para que hasta mi abuela, que, bueno, mi abuela viva, lo entienda, ¿vale? Entonces, por favor, quedaros, porque únicamente necesitamos tres conceptos, ¿vale? Tres conceptos. Vamos a entender el artículo entero científico 100% pro, y entender cómo coño han conseguido que dos ratones del mismo sexo tengan un hijo. O sea, es como si un hombre y otro hombre consiguen reproducirse. O sea, ¿cómo cojones ha pasado esto? O sea, que alguien nos dé explicaciones. Y ahí vamos. Concepto número uno. ¿Qué significa impronta génica? Vamos a comenzar por un concepto que prácticamente todo el mundo conoce, que es el ADN. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, este nombre de mierda que tiene ahí súper largo, es lo que nos hace hacer cada uno quién somos. Es la manera que tiene la vida de guardar información. ¿Cómo la guarda? Pues básicamente, combinando cuatro letras. Es, únicamente, cuatro letras. La A, la T, la G y la C. Los ordenadores también guardan información con el código binario. En el ADN pasa algo muy parecido. Tenemos estas cuatro letras, y estas cuatro letras forman agrupaciones. Dependiendo del orden que tengan, imagínate. A, cuatro A's, T, G, G, C, C, A, doscientas cincuenta y siete C's, y luego una G. Y eso significa, todo eso, junto en ese orden exacto, significa que tengo una polla de cuarenta centímetros. Ese grupo que hace que yo tenga una polla de cuarenta centímetros es un gen. ¿Vale? El gen de la polla monstruo. Esfermatozoides y óvulos. Todo el mundo conoce estos dos tipos de célula, ya que siempre nos han dicho que para tener un hijo el enfermatozoide tiene que entrar dentro del óvulo y no sé qué. Pero, pero, lo que nadie sabe es que estas células tienen un origen. Tienen un precursor. Estas células no nacieron, no se crean así. Y ya está. Estas células parten de una célula precursora, la cual no es nada en sí, es como un dito, es algo que no está diferenciado. Y esta célula, que es la célula germinal primordial, puede dar lugar o a un espermatozoide o a un óvulo. Pues la impronta génica es el proceso mediante el cual ciertos genes se marcan inactivándose. Este proceso ocurre cuando la célula germinal primordial se diferencia a el óvulo o el espermatozoide, dependiendo de tu sexo. Entonces, cuando tu padre y tu madre perdón, cuando tu padre y tu madre cogieron y dijeron me entra un cierto picorcillo por aquí, ¿no? Y entonces se follaron hasta la muerte. Un espermatozoide de tu padre improntado de una manera, es decir, ciertos genes inactivados de una cierta manera y un óvulo de tu madre improntado de otra manera completamente diferente, se juntaron y crearon ese pequeño saco de mierda que eres tú o soy yo hoy en día. Tú has pecado contra la naturaleza. Por favor, matame. Y tú, pequeño engendro, tendrás la mitad de ADN de tu padre y la mitad de ADN de tu madre. Por lo tanto, tendrás genes improntados de tu padre y genes improntados de tu madre, los cuales son completamente diferentes entre ellos. La impronta génica es muy, muy, muy importante para el desarrollo de embriones y mamíferos. Básicamente es como las piezas de un puzzle, ¿ok? Las piezas de un puzzle, tú necesitas tener como bracitos, ¿no? Vamos a ver, pondré aquí, pondré aquí, yo qué sé, unas piezas del puzzle así, en modo cutre, bueno, así como fuera del plano, como si fuera Steve's The Cold Hockey, ¿vale? Pero vivo. Y entonces, como si queríamos unir dos piezas del puzzle, ¿vale? Entonces, la impronta génica son los genes inactivados que tenemos. O sea, que serían como los bracitos, los bracitos de la pieza del puzzle. Entonces, necesitamos, para que el embrión se desarrolle bien, necesitamos que ciertos genes estén inactivados en la madre y activos en el padre y ciertos genes estén activos en el padre y inactivos en la madre. Para que las dos piezas del puzzle hagan ¡Pam! ¿Sabes? Como este ruido así ¡Pam! Y se junten y encajen a la perfección. Vale, ya tenemos el primer concepto de los tres. Muy sencillo, ¿vale? En protagénica, en activación de genes que luego se pasan a los hijos. Muy sencillito. Ahora, ¿qué son las células troncales embrionales? El hematozoide y el óculo, cuando se fusionan, crean el cigoto. Hacen así, ¡FUSIÓN! Y hace ¡Pam! Y explotan. Y entonces se crea el cigoto. El cigoto, ¿vale? Es una célula, solamente una célula, la cual va a dividirse y va a crear este trozo de pedazo, de saco de carne, que soy yo ahora, o tú, o quien sea. Si yo no por algo soy capaz de llegar hasta el final. Padre, dame piernas. Cuando este cigoto hace así, ¡Papapapapapa! Y ya se divide un poco más, ya son un grupo de células, no muchas, pero ya son un grupo importante, algunas de ellas, claro, ya se empiezan a diferenciar, ¿vale? Ya empiezan a como a tomar su rumbo, ¿no? Como a irse, pues yo me quiero ir al puticlub, pues yo me quiero ir al bar, pues ya se empiezan a diferenciar, ¿no? Y algunas de ellas son las conocidas como células troncales embrionales. Y estas células son capaces de dar casi, 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 casi todas las células del cuerpo. Esa célula puede diferenciarse en un miocito, que es la célula muscular, para ponerte ahí cachas, o en la célula cerebral, para no estar cachas. Y además, hay que recalcar que estas células tienen una impronta muy reducida, porque, claro, están en una etapa muy, muy joven, no son diferenciadas aún. Por lo tanto, la impronta, esta impronta que se produce en el proceso de diferenciación que recordamos antes, no las tiene esta célula. Por esa razón, son las células escogidas para realizar este tipo de estudio. Porque, claro, al tener una impronta muy reducida, volvemos al ejemplo de los pulveres, me vuelvo a transformar en Steve Hawking. Imaginaos que tenemos dos piezas, o sea, como dos pulveres, ¿vale? Uno, en que las piezas solamente tienen dos bracitos y que tienes que hacer así, pa, y otra puzzle en la cual cada pieza tiene 600 billones de bracitos, que dice, joder, soy su normal que estoy haciendo aquí perdiendo mi vida con este puzzle de mierda. Que, ojo, respeto aquí, respeto aquí para la gente que le gustan los puzzles, ojo, cuidado, yo no soy ningún, ningún, o sea, yo no me voy a sonar los mocos con ninguna bandera de los puzzles, de la asociación de puzzles de España, ¿eh? O sea, yo no seré ese. Es más fácil unir dos piezas con dos bracitos únicamente. ¿Por qué? Porque solamente tienes que descifrar esos dos bracitos. Si ya conoces esos dos bracitos, ya conoces cómo funciona y ya puedes jugar con eso. Dos conceptos de tres, o sea, 66% de putos amos, ¿vale? El primero la impronta génica, que era la marca de los genes para inactivarlos. Segundo, células embrionales troncales, que son estas células que pueden dar cualquier cosa y que tienen proca impronta. Y, en tercer lugar, es qué es la reproducción mediante partenogénesis. Nosotros tenemos dos copias de ADN. Tenemos el ADN de nuestro padre y el ADN de nuestra madre. Pero, claro, a eso se le llama diploide. Es decir, tenemos dos veces el ADN, uno de tu padre y otro de tu madre. Pero para crearte a ti el ADN del óvulo y el ADN de espermatozoide tiene que ser uno solamente. Es decir, tiene que ser haploide. Para que uno más uno den dos. Y que tú seas diploide. Porque si el óvulo y el espermatozoide fueran diploides, tú serías tetra-haploide. Sin embargo, esta no es la única manera de reproducción. Hay otra, la cual es la reproducción partenogenética o androgénica. Esta básicamente lo que quiere decir es que no hace falta empotrarse a nadie en los baños de la discoteca para tener un hijo. La reproducción partenogenética o androgénica tiene muchas variantes, ¿vale? Muchas variantes. pero básicamente es que la hembra crea un óvulo y este óvulo como hemos dicho antes tiene la mitad del ADN para que se junte con un espermatozoide que tiene la mitad del ADN es decir, haploide, haploide, se suman diploides. Pues ese óvulo en vez de juntarse con el espermatozoide lo que hace es duplicar su ADN y al duplicarlo se crea un organismo diploide y se crea otro individuo y diréis pero esto es un poco raro porque entonces no hay intercambio de genes y tu hijo sería un clon tuyo. Sí, básicamente la partenogenesis es que tus hijos son clones tuyos. Partenogenesis es cuando el óvulo duplica su ADN y hace un clon de la hembra y androgénesis es cuando el espermatozoide duplica su ADN y crea un cigoto de un individuo clon del macho. Vale, ya sabemos los tres conceptos. O sea, no ha sido tan difícil. Vamos, me parece de puta madre. Ya sabemos los tres conceptos y es que con esto, con esto ya podemos explicar un artículo que tiene no sé cuántas páginas, métodos, estadística y es complicado de cojones. El estudio se realiza con células troncales embrionales parthenogenéticas. Si yo no tengo ni puñetera idea de biología me dicen este nombre y me explotan los cojones o los ovarios. Pero como ahora sabemos todos los conceptos podemos entenderlo, ¿vale? Vamos a separar un poco la pedazo de palabra esa. Células troncales embrionales sabemos lo que son. Esas células que no son nada y que pueden diferenciarse en todo tipo de células. Y parthenogenéticas es que tienen la mitad del ADN. Vale, ya tenemos los tres puntos necesarios para crear el organismo. Pero claro, hay un problema en todo esto y es que los bracitos siguen estando. O sea, tú puedes tener seis millones de bracitos o tener dos pero los bracitos siguen estando. Y si quieres juntar una célula a un hombre que tiene una impronta, ¿vale? Y otra célula a otro hombre que tiene una impronta, al ser las dos células de hombre, los bracitos no pueden encajar. Pero, por suerte, tenemos la famosa y maravillosa edición génica. ¡Tadán! la edición génica es como si cogemos las tijeras y decimos, pues mira, no encajan las piezas pero voy a hacer así. ¡Pa! ¡Pa! Corto este gen el cual necesita estar inactivo el cual debería estar inactivo si fuera una célula de mujer. Cojo y pongo un gen el cual debería ser activo si fuera una célula de mujer. Claro, esto es clave porque si tuviéramos una pieza que tuviera seis millones de bracitos, es decir, que tuviera mucha impronta génica, no sabríamos qué bracito cortar porque al final es que sería imposible matemáticamente pero si tenemos poca los científicos han conseguido descifrar cuáles son los genes que son necesarios en la mujer que no tiene el hombre ponerlos y quitarlos y hacer que encajen y me parece algo de maldito genio. Consiguieron descifrar estos estos genes que hacen que la célula esté improntada masculina o femeninamente ¿vale? Y como que consiguieron imitar la impronta masculina en una de ellas para así poder juntarlos y además como eran células haploides es decir, tenían la mitad del ADN y la mitad consiguieron juntar dos células del mismo sexo que el ADN tuviera la mitad es decir, que se crea un individuo diploide y funcional y además como eran células que pueden dar lugar a todo un organismo se creó un organismo a partir de dos ratones del mismo sexo y ojo cuidado que en mujeres tampoco fue una eficiencia de 100% eso quiere decir que los científicos pensaban que esos eran los únicos bracillos es decir, intentaron recortar más o menos imitar como era una impronta masculina pero aún quedan muchos genes improntados por descubrir sin embargo en ratones machos esto fue diferente ¿por qué? porque las células troncales embrionarias androgénicas en este caso son androgénicas porque es ratones machos y no partenogénicas ¿vale? estas células antes hemos dicho que tenían poco bracitos y que se podía investigar cuáles eran los que tenías que recortar y pegar para hacer así una buena conexión entre una impronta génica masculina y femenina pues en ratones machos eran muchísimo más grandes esta impronta tenían muchísimo más bracitos que en mujeres entonces es muchísimo más difícil como dijimos antes descifrar cómo recortar cómo pegar y cómo hacer una imitación de una célula femenina a partir de la masculina quería hacer este vídeo y quiero hacer vídeos como este porque es que estoy un poco harto no harto sino es que me da rabia de que la ciencia no enamore a la gente tío y no la gente no la admire no porque no piense que sea genial porque la gente sí o sea dice un investigador hay que darle matinos a investigadores hacen un labor genial los admira como dioses pero porque no entiende lo que hacen no entiende como te ponen un artículo con palabras como de la que hemos dicho antes que es que quién cojones para entender eso pues claro la gente te ve como un dios como algo en plan este hace algo pero no me puedo sentir identificado no me puedo identificar con esta persona no puedo sentir no puedo hacer un ídolo no puedo ¿sabes? no puedo sentir eso y me da muchísima rabia porque yo amo la ciencia y siento que hace falta esa conexión entre ciencia y gente normal porque al final la ciencia la paga la gente la mayoría o sea bueno hay ciencia privada desde luego y me parece que la ciencia es algo que debe ser común de compartir de crear de diversificar y no sé y en una institución tan guay como este ¿qué podría dar esto? ¿qué podría salir de esto? o sea ¿qué podría crearse de esta investigación? imaginar que dentro de unos años los hombres los seres humanos ¿vale? en una clínica de fecundación in vitro como las que hay ahora tú y tu pareja homosexual por ejemplo o yo que sé o tú y un amigo o imagínate que a lo mejor no eres ni homosexual a lo mejor tú y un amigo querés tener un hijo es que cambiaría buah sería una maldita locura y planteo aquí la duda dejadles en los comentarios qué os parece esto cómo 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 puede afectar al futuro y si estáis de acuerdo o no a jugar a ser esto que se dice jugar a ser Dios ¿no? o joder es que yo que sé imagina no, no estoy de acuerdo porque esto juega a ser Dios y luego tal, tal, tal o a lo mejor dices pues sí porque mira si yo que sé una pareja homosexual una pareja de no sé del colectivo LGTB o lo que sea quiere tener un hijo ¿vale? puede o sea un hijo biológico me refiero puede tenerlo y eso a lo mejor a las muchas parejas que le hace completamente feliz y les arregla la vida no sé o sea me encantaría oír vuestras opiniones escucharlas y debatir aquí siempre si hay algo que no entendéis en el vídeo lo que sea me lo preguntáis en los comentarios cualquier cosa que quieras argumentar por favor argumentarla y por favor siempre desde el respeto desde el respeto o sea desde el respeto máximo es decir nada nada de bromas a franco lo que sea lo que sea es decir Gracias.